Pues llevo ya 48 años, va para 50. Date cuenta de las cosas que he visto. De mi negocio me encanta todo. Como me entro por aquí, por la puerta esta, digo ¡ay qué bonita está mi tienda! La dejo arregladita, fregadita. Me encanta mi tienda. De mi negocio, atender a mi público, que es lo más importante, y hacer el ramo con mucho mimo y mucho cariño. Mi hijo me dice que me jubile y yo no veo ojo para donde jubilarme, porque como me gusta tanto, pues digo, ya me jubilaré, ya me jubilaré. Ya tengo 76 años y que no me he jubilado.